Que estemos bendecidos y tocados y ministrados a través de ella, que tú Señor traigas la palabra idónea a nuestras vidas y que podamos aprender mucho, mucho de ti en esta tarde y sobre todo ponerlo en práctica. Gracias por esta oportunidad de aprender, de crecer, de madurar. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los chicos pueden pasar a sus clases, por favor, los demás nos quedamos aquí. Les recuerdo que en estos últimos cultos, en estas últimas reuniones, hemos estado hablando de un gran personaje de la Escritura, personaje que tiene un libro en la Biblia, el famoso y profundo libro de Daniel. Y el jueves hablamos acerca de este personaje. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que aquí se compartió, pero hoy vamos a volver a hablar de Daniel. Y si tuviéramos que ponerle un título a este mensaje, yo le pondría, por ejemplo, este. Enseñame a hacer tu voluntad. Enseñame a hacer tu voluntad. Todos los cristianos del mundo creo que sabemos a estas alturas, y si no deberíamos de saberlo, que nuestra obligación y nuestro deber como creyentes es hacer la voluntad de Dios. Pero no siempre sabemos cómo se cumple o cómo hacemos para cumplir con la voluntad de Dios. Este título nace de un versículo que leía esta semana, en uno de los salmos, concretamente en el salmo 143, versículo 10. David, autor de ese salmo, le pedía al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, quiero aprender a hacer tu voluntad, porque si yo soy tu hijo y tú eres mi Dios, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Si hay una persona en la historia bíblica que supo aceptar y llevar a cabo el diseño de Dios para su vida, sin lugar a dudas, fue Daniel. Daniel es un hombre con el cual a lo mejor muchos de ustedes se van a sentir identificados, porque Daniel es un hombre que tuvo que dejar su tierra. No porque le hacía gracia dejar su país y marcharse a otra tierra a buscar trabajo o a emprender una vida nueva, sino que fue forzado, fue obligado a abandonar su país, abandonar su tierra. Y lo llevaron cautivo a una nación que en este momento sería Irak, pero que en aquellos tiempos se llamaba Babilonia, cuyo rey principal o más conocido era nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor. Daniel sabía perfectamente que nunca más, escuchen bien, nunca más volvería a pisar su tierra. La parte sur del país de Israel donde él vivía, donde estaba generalmente, o donde estaban fincadas las tribus de Judá y de Benjamín, allí estaba la ciudad de Jerusalén, allí estaba el templo, y todo eso quedó totalmente destruido. Nabucodonosor destruyó la ciudad, quemó el templo, tumbó las murallas, y Daniel sabía perfectamente, más o menos con 17, 16, 18 años de edad, más o menos, que cuando lo llevaran cautivo a Babilonia, nunca más volvería a su país. Él no se llenó de rabia contra Dios, ni contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él no le dio lugar a la angustia, a la frustración, a la amargura, a la queja, sino que él supo encajar todos aquellos acontecimientos con una serenidad y con una confianza en el Señor total. Total. Porque él sabía perfectamente que aquellos acontecimientos no habían ocurrido por casualidad. Él sabía perfectamente que detrás de la destrucción de la ciudad, detrás de la destrucción del templo, etc., etc., algo había sucedido en el mundo espiritual, algo había ocurrido durante mucho tiempo en ese lugar que había provocado esta catástrofe nacional. Así es que él es llevado junto con 4.600 cautivos a Babilonia. Ese es el número que nos da la escritura, después le diré dónde, de cautivos que fueron llevados a Babilonia. 4.600 personas. Y después les pondré al final, si me acuerdo, y hay tiempo para decirlo, una tarea para que ustedes vean cuántos regresaron después de un tiempo a Jerusalén. 4.600 fueron los hombres que fueron llevados deportados a Babilonia. Pero yo quiero que ustedes descubran en diferentes partes de la escritura cuántos volvieron después de unos años. Ahora, Daniel sabía perfectamente que él nunca más volvería a su tierra, pero miles de judíos sí volverían. Sí volverían. Porque él era un hombre que conocía las escrituras. Y cuando una persona conoce las sagradas escrituras, a las cosas que ocurren, a las circunstancias que acontecen, se las interpreta desde una forma, desde un punto de vista completamente diferente. Repito, él no era un amargado, él no era un frustrado, él no estaba enfadado con Dios, ni mucho menos. Pero él sabía perfectamente que detrás de todos estos movimientos de multitudes de personas, de muertos, de cadáveres, de incendios, de destrucciones, de guerras, etc. Dios tenía todo bajo control. Y a través de un profeta, que ahora vamos a leer algunos de sus textos, él sabía perfectamente que miles de judíos volverían algún día otra vez y restaurarían la ciudad de Jerusalén y volverían a reconstruir el muro y volverían otra vez a reconstruir el templo, etc., etc. Pero vamos primeramente a Daniel capítulo 9, los dos primeros versículos de este capítulo extraordinario. Vamos a prestar atención a esos dos versículos. Daniel 9, 1 y 2. Y dice así. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Digan conmigo, 70 años. Más fuerte, 70 años. Daniel sabía que no iban a estar toda la vida en Babilonia. Solamente estarían 70 años. Y después de estos años, volverían a su tierra. Y lo sabía porque él leía atentamente en los textos que el profeta Jeremías había dejado escrito, donde él profetizaba la destrucción de Jerusalén y 70 años después la reconstrucción de la misma ciudad. Ahora, leamos dónde Jeremías profetizó ese número de años. Jeremías 25, del 11 en adelante, dice así. Presta atención, hermano. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a toda aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Versículo 14. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ahí está la palabra profética. Ahí está la advertencia. Ustedes son llevados cautivos a Babilonia por 70 años, pero después de esos 70 años, muchos volverán. Lo vuelve otra vez a decir en el mismo libro, capítulo 29, versículo del 10 en adelante, y dice así. Porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos o para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y termino con este versículo. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver a este lugar de donde os hice llevar. ¿Cuánto dicen amén? 70 años, está diciendo el Señor a través del ministerio profético de Jeremías. Daniel se va a Babilonia cautivo, junto con 4.600 hombres más. Y estando allí, dice que atentamente él leía estas profecías. Él prestaba atención a estas declaraciones del profeta Jeremías, que ya había muerto, lógicamente. Pero él se agarraba a aquellas palabras y por eso él no entró en una crisis de identidad. Por eso él no se revela contra Dios. Por eso él no se amarga por estar en un país que no ha decidido estar en él. Porque él sabe perfectamente que detrás de todo esto hay un plan divino. Detrás de todo esto está la mano de Dios. Es decir, él entiende y acepta el diseño de Dios para su vida. Él sabe que su ministerio no va a ser en Jerusalén, como tantos profetas tuvieron su ministerio en Jerusalén. Sino que él, donde tiene que vivir hasta el día de su muerte y marcar una diferencia y ejercer una influencia sobre aquella generación y sobre aquel reino perverso, era en Babilonia. Por lo tanto, él dice, bueno, lo que voy a hacer es darle gracias a Dios por el privilegio que me ha dado a mí. En 4.600 cautivos me ha escogido a mí específicamente el Señor, no solamente para recibir este libro, sino para animar y para marcar una diferencia durante los años que el Señor me dé de vida. Él se dejó usar por el Señor. Él tuvo durante toda su vida una buena actitud. Y cuántas veces yo les he dicho a ustedes que lo que marca la diferencia en la vida de un creyente es tener una buena actitud. Él tuvo una buena actitud. Y entonces Dios dice en la Biblia que lo bendijo. La Biblia dice que Dios lo usó de una forma tremenda. Fue un hombre bendecido. Fue un hombre tremendamente próspero. Llegó a ser, por así decirlo, el primer ministro en Babilonia, después del rey, el hombre más importante de todo el país, de todo el imperio, fue sin lugar a dudas el profeta Daniel. Ahora bien, esa buena actitud hizo que Dios pudiera usarlo. Esa buena actitud hizo que él entendiera las cosas que Dios quería hacer en aquella nación y a través de aquella nación. Él se dio cuenta que en más de una ocasión fue protegido sobrenaturalmente de la muerte. El jueves, por ejemplo, los que estuvieron aquí saben que él fue protegido de morir despedazado por leones. Cuando se firmó un edicto en el que se prohibía durante 30 días orar a cualquier Dios o pedir cualquier cosa a cualquier hombre, él dice que abría las ventanas de su casa en dirección a Jerusalén como solía hacerlo anteriormente al edicto y por la mañana, por la tarde y por la noche daba gracias a Dios y oraba al Señor cada día. Por lo tanto, eso le causó que le hicieran una especie de, digamos, de complot y terminaron arrojándolo dentro de un horno, perdón, dentro de un foso lleno de leones. Pero Dios lo protegió de una forma sobrenatural y eso no fue casualidad. Eso es la evidencia de que Dios quería usar la vida de este hombre durante algún tiempo más. Recibió revelaciones que ningún profeta del Antiguo Testamento jamás recibió. Recibió la revelación de la primera y de la segunda venida de Cristo o del Mesías. Recibió la fecha exacta, la fecha exacta de la primera venida del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9 recibió palabras proféticas tan fuertes, tan extensas, tan profundas que dice que él no lograba entender qué es lo que Dios quería decirle a través de aquellas palabras. Pero él las escribía y el Señor le decía, séllalas, escríbelas, consérvalas porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos del fin. Dios lo usó muchísimo a la hora de interpretar sueños. De hecho, el rey Nabucodonosor, en varias ocasiones, tuvo que recurrir a él para entender y para saber qué es lo que había soñado. Así que, este hombre está en Babilonia, pero la pregunta que debemos de hacernos todos en esta tarde es por qué Dios sacó a este pueblo, a esta tribu del sur de Israel y los lleva a Babilonia por 70 años. ¿Qué hay detrás de todo esto? Daniel sabía perfectamente, y espero que todos y cada uno de nosotros también lo sepamos, que Dios jamás se va a equivocar en lo que haga o en lo que diga. ¿Cuántos dicen amén? Daniel sabía perfectamente, y nosotros también juntamente con él, que Dios nunca se va a pasar ni a quedar corto con nosotros, que todo está bajo el control y la soberanía de Dios, que él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos, pero él sabe lo que hace. Daniel sabía que su Dios, al cual él amaba y adoraba, sabía que Dios no obra jamás guiado por un sentido egoísta o injusto, más bien todo lo contrario. Dios es la justicia personificada y no hay ninguna posibilidad de que Dios actúe con nosotros o con su pueblo de una forma injusta o de una forma incorrecta. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, lo que hace este hombre en el capítulo 9, es un capítulo muy extenso, yo he escogido algunos versículos que leeremos ahora, pero les pido que lo lean tranquilamente en casa. La primera parte del capítulo 9 es una oración, pero no una oración simple y para salir del paso, sino es una auténtica confesión pública de sus pecados y de los pecados de su país, que son los que han producido el cautiverio. Vamos a leer, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, a partir del versículo 15, perdón, versículo 5, hasta el versículo 14, y van a darse cuenta de cosas muy interesantes que Daniel ora en esa oración. Daniel dice, Hemos pecado, Él se incluye, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh, Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Oh, Señor Dios nuestro, del Señor Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él, otra vez lo menciona, nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Versículo 14 Si ustedes leen todo el capítulo 9, o gran parte de este capítulo, se van a dar cuenta de que Daniel se da cuenta de que ha habido rebeldía, ha habido desobediencia, ha habido pasotismo, ha habido frialdad, ha sido un desastre la relación del pueblo con Dios y todo eso ha traído como consecuencia que el país esté peor que nunca. ¿Ustedes creen que los países caen de la noche a la mañana de un nivel de riqueza a un nivel de miseria así por arte de magia o de gracia? No, hay un proceso, hay una descomposición moral y espiritual detrás de todo eso, hay leyes injustas, hay pecado, hay soberbia, hay rebeldía, hay brujería, hay santería, hay adulterio, hay muerte, hay injusticia, es un cúmulo de cosas y Daniel sabe perfectamente que ellos se merecen estar allí en el cautiverio porque por la vida que han llevado, por no haber tenido una sana y correcta relación con el Señor, ahora están sufriendo las consecuencias y por eso él dice, hemos pecado, no hemos obedecido tus leyes, hemos hecho caso omiso de los profetas que venían y nos hablaban en tu nombre, no obedecimos tu ley, este pueblo se acostumbró a vivir así, como muchos hoy en día se acostumbran a vivir en desorden y creen y se engañan a sí mismo, que Dios no se entera o no va a actuar en consecuencia, esta gente decía, somos judíos, el pueblo escogido de Dios, Dios vive aquí, por si no lo sabían ustedes, el único lugar del mundo donde el Dios nuestro al cual adoramos y servimos, decidió vivir 24 horas al día y no salí de ahí nunca, fue en la ciudad de Jerusalén, en el Santo Santorón, en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén, esto creó en ellos, más que un sentido del deber y de la responsabilidad, un orgullo nacional, diciendo, Dios no vive en Babilonia, Dios no vive en Nínive, Dios no vive con las naciones que nos rodean, pero nuestro Dios vive con nosotros, está con nosotros, tenemos el arca del pacto, el arca sagrada, tenemos las tablas de los diez mandamientos, tenemos los querubines, tenemos el altar del incienso, tenemos, tenemos, no tenemos nada, se convirtió en un pueblo de gente religiosa, que creían que eran intocables, porque vivían en Jerusalén, porque eran judíos y porque eran descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y se acostumbraron a pecar y también se acostumbraron a ir al Templo. Jeremías durante 40 años les dijo, os estáis equivocando, estáis jugando con fuego, queridos, si creéis que vuestros pecados no van a sufrir severas consecuencias, os equivocáis gravemente, estáis cavando vuestra propia fosa y tarde o temprano esto se va al garete y ese templo, ese templo del cual estáis tan orgullosos, un pagano, el rey más pagano y soberbio, lo va a destruir. Se reían del profeta, lo azotaban, lo escupían, lo metían dentro de una cárcel para taparle la boca, pero Jeremías seguía y seguía noche y día, 40 años, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, toda una generación escuchó las palabras de advertencia de Jeremías. Creían que era un traidor, que se había pasado al enemigo porque las tropas de los caldeos, de los babilónicos, habían rodeado de la ciudad de Jerusalén y él les decía a los soldados de Judá, él les decía al rey de Israel, de Judá, arrepiéntanse y si no se van a arrepentir, no sigan peleando porque esta batalla no la vais a ganar. Dice que de esta manera los enemigos decían de Jeremías que desmoralizaba a las tropas, que hacía que los soldados tuvieran miedo y pensaran en la posibilidad de entregar las armas al enemigo, pero él les decía no peleen una batalla que no van a ganar en la cual pueden perder la vida porque por vuestros pecados, por vuestra idolatría y etcétera, etcétera, esta ciudad va a ser destruida y así fue. Ellos creyeron durante muchos años que Jerusalén era intocable, la ciudad del gran rey en el monte de Sion donde tenemos allí nuestro templo, nuestra Torah, etcétera, etcétera, el enemigo no podrá entrar a esta tierra porque estamos protegidos de la mano del enemigo. Hermanos, nosotros los cristianos estamos protegidos de la mano del enemigo, sí, claro, pero siempre y cuando estemos alineados con él, si estamos conectados con el Señor, si estamos viviendo según su voluntad, nada ni nadie nos puede parar ni destruir, el enemigo ni siquiera se puede acercar a nuestra vida, pero en el momento en el que bajamos la guardia, en el momento en el que no hacemos la voluntad de Dios, somos tan vulnerables como cualquiera y eso fue lo que ocurrió, Jerusalén fue destruida, se preguntarán ustedes ¿y por qué enfatiza tanto el profeta Jeremías 70 años, 70 años, 70 años, ¿por qué? ya lo hemos explicado en varias ocasiones para los que lo saben y para los que lo ignoran lo volveré a repetir, Dios les dio al pueblo de Israel una ley, una Torah, unas instrucciones en las cuales hay 613 mandamientos, no solamente los 10 mandamientos que la mayoría de la gente conoce y cumplen los que le interesa y los que no le interesa los dejan a un lado, sino que les dio 613 mandamientos y ahí estaba toda la vida del pueblo de Israel controlada, fueras agricultor, fueras ganadero, fueras profeta, fueras juez, fueras rey, casado, soltero, viuda, separado, convertido, da igual, ahí estaba todo lo que Dios quería que el pueblo supiera, una de las leyes que le dio de las 613 consistía en el reposo de la tierra, en el descanso de la tierra cada 7 años, la Shemitah, una ley que lógicamente solamente podían cumplirla los agricultores, el que no era agricultor pues no le afectaba directamente, pero el que era agricultor tenía que dejar sus campos, sus fincas, sus terrenos al séptimo año sin sembrar, reposo total y absoluto de la tierra, dependencia total del Señor creyendo que la cosecha del sexto año sería tan abundante que podrían vivir el sexto, el séptimo y lógicamente el octavo porque si no habían sembrado el séptimo no había cosecha para octavo, 490 años permaneció Israel desde que entró con Josué, ¿se acuerdan? Desde que entró con Josué a la tierra prometida hasta que ocurre el cautiverio en Babilonia pasaron 490 años, si cada siete años tenían que dejar reposar la tierra y nunca lo hicieron en 490 años, quiere decir que durante 70 años la tierra no reposó, 70 por 7, 490, esa es la razón por la que el profeta Jeremías dice 70 años, 70 años, 70 años, hay un versículo que quiero que leamos en esta tarde para que veáis cómo Dios quería que la tierra reposara sí o sí, 2 de Crónicas capítulo 36 versículos 20 y 21, mire cómo lo explica perfectamente ahí el texto, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumplice la palabra del Señor por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, ¿lo veis? porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos, ellos pensaban que eso de dejar reposar la tierra cada 7 años no era tan importante, otras cosas eran más importantes pero esa al fin y al cabo algo que hay que hacer cada 7 años si no lo hacemos no pasa nada, y ahí hay muchísima gente hoy en día así, si yo hago esto aunque 100% no sea la voluntad de Dios no pasa nada, si no vengo a la iglesia sino cuando me da la gana no pasa nada, si no oro no pasa nada, si no apoyo la obra de Dios con mis diezmos de ofrendas como dice la Biblia no pasa nada, no pasa nada, si llevo una doble vida y mi vida privada es completamente opuesta a mi vida pública no pasa nada, si no leo la Biblia mucho y no aprendo textos de la Biblia y no evangelizo y gano almas para Cristo no pasa nada, si vengo aquí o no vengo no pasa nada y así van muchos por la vida no pasa nada, no pasa nada, así se acostumbró a vivir Judá y Benjamín con el no pasa nada, Dios es bueno y claro que Dios es bueno y claro que Dios es amor y quien dice lo contrario pero ese Dios que es bueno ese Dios que es amor también es un Dios justo y establece leyes y normas te gusten o no te gusten no es Dios el que se tiene que adaptar a nosotros somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él y obedecerle a Él no es que yo pellizco de la Biblia esto me gusta esto me gusta esto me gusta pero esto no me hace gracia lo dejamos para un lado o como algunos hacen creyéndose sabios y dice que algunos queriendo ser sabios hacen necios esto es para los cristianos esto es para los judíos y cuando me interesa me hago judío y cuando me interesa me hago cristiano y cuando me interesa digo esto era para antes y cuando me interesa digo esto para ahora y para mí esa es la forma como viven muchos hoy en día montándose su vida su manera ¿verdad? con sus planes particulares así vivió esta gente durante años y ahí estaban los profetas un día otro día por la mañana por la tarde por la noche no pasa nada hasta que pasó ¿saben qué? el último rey hubieron muchos ustedes saben el último el último rey que tuvo Jerusalén se llamó ¿alguien sabe? Sedequías 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 en capítulo 52 de Jeremías miren lo que hace el último rey antes de que Nabucodonosor destruya la ciudad escuche bien esto por favor Jeremías capítulo 52 del 7 en adelante fue abierta una brecha en el muro de la ciudad se calcula que estuvieron como un año y medio los caldeos rodeando la ciudad cortando el suministro de agua batallando contra la ciudad y después de un largo tiempo fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó los que habéis estado allí conmigo sabéis más o menos la distancia que hay entre Jerusalén bajando por el camino del buen samaritano es el camino que había y que sigue estando y era el camino que llegaba directamente a la ciudad de Jericó la ciudad de los sacerdotes bueno pues allí llegó a Jericó y lo abandonó todo ese ejército entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Hamad donde pronunció sentencia contra él degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos imagínate que maten a tus hijos que les corten el cuello delante de ti para que sufras y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá no obstante el rey de Babilonia solo le hizo un gran favor solo solo le sacó los ojos alguien voluntario esta tarde para que se los saquemos a ver si duele solo le sacó los ojos ay gracias y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió duro esto ¿te gustaría terminar así tu vida? terrible ¿no? esto se podía haber evitado la muerte de Ezequías se podía haber evitado Jeremías le dijo ríndete si Dios ya no está con nosotros si ustedes hace mucho tiempo que se desconectaron de Dios ¿cómo pueden pretender que Dios nos defienda cuando ustedes se han limpiado las manos y no quieren saber nada de Dios? esto me recuerda a lo que pasó cuando cayeron las dos torres gemelas en Nueva York ¿se acuerdan? muchos norteamericanos dijeron Dios nos abandonó porque Dios permitió que nos atacaran en nuestra tierra y nos tumbaran las torres gemelas y el famoso evangelista y el famoso evangelista que ya está en la presencia del señor Billy Graham dijo ahora os quejáis de Dios ahora le echáis la culpa a Dios al Dios que habéis abandonado después de haber quitado la oración en las escuelas después de haber prohibido evangelizar en muchos estados de los Estados Unidos a una persona hablándole del evangelio después de que habéis quitado la Biblia de muchos lugares ahora os quejáis de que Dios nos ha abandonado más bien deberíamos de arrepentirnos y de lamentarnos de haber abandonado nosotros al señor y no el señor a nosotros pues así pasó así pasó el profeta Jeremías le decía mira por la mala vida que llevas Dios no te va a defender estás solo y cuando uno tiene el respaldo de Dios hermano uno pelea hasta la muerte si hace falta pero cuando Dios no te respalda ¿a qué te agarras? ¿cuál es el punto de referencia? ¿cuál es tú? ¿cuál es tu apoyo? ríndete no lo quiso hacer prefirió huir creyendo que de esa manera iba a salvar su vida y dice que salió de noche por una de las puertas que aún se pueden visitar en Israel la famosa cueva de Sedequías donde tantas barbaridades se hacen cada año allí huyó con su ejército hasta el desierto cerca de la ciudad de Jericó los soldados lo dejan más solo que la una llegan lo atrapan lo encadenan le ponen grillos le arrancan los ojos se lo llevan a Babilonia y allí matan a sus hijos delante de él y allí muere como un perro ¿qué necesidad tiene la gente de sufrir? ¿qué necesidad tiene de tocar fondo? ¿qué necesidad tiene de terminar tus días botado como un perro en un garaje en un solar o en un hospital o en un hospital o donde sea? ¿qué necesidad tiene muchos que se llaman cristianos de terminar sus días así? es que ¿saben lo que pasa? es que la actitud esa de que no pasa nada es mentira el Señor dice que la paga del pecado siempre será la misma eso si lo leía un hermano del siglo I y lo lee un hermano del siglo IV y lo lee un hermano de la edad media y lo lee un cristiano de esta época siempre leerá lo mismo que la paga del pecado es la muerte pero algunos no se lo creen algunos no se lo creen no importa que yo tenga una querida no importa ¿qué más da? Dios es bueno ¿y qué importa si me congrego o no me congrego? ¿qué más da? ¿y qué más da si leo la Biblia o no leo? total Dios no sabe nada no se entera es como un viejito cansado que ya tiene tantas cosas en la cabeza y tiene tantos asuntos que resolver que ya si yo hago lo malo lo bueno él ni se da cuenta pues no señor dice la Biblia que los ojos del señor recorren toda la tierra y él sabe perfectamente cómo estamos y sabe perfectamente lo que estamos haciendo ¿cuántos dicen amén? ellos creían que podían hacer lo que les daba la gana pues se equivocaron desde el más grande hasta el más pequeño todos se equivocaron todos ahora fíjense fíjense el método primero viene la palabra la amonestación la palabra para sacudir a la gente para amonestarte para abrirte los ojos no haces caso no quieres oír prefieres matar al vocero que hacer caso al mensaje muy bien viene el juicio viene el castigo en este caso ustedes que aman tanto esta tierra fuera de aquí esta tierra es mía porque la tierra de Israel no es de los judíos la tierra de Israel es de Dios Dios es el dueño mía es la tierra y su plenitud aquí nadie tiene tierra aunque tengas tu título de propiedad aunque tengas tus escrituras el planeta tierra le pertenece al único dueño y el dueño de toda la tierra es el señor de los ejércitos a él sea la gloria así que si ustedes no cumplen con las condiciones que yo pongo para vivir aquí fuera de mi tierra y lo sacó 70 años porque Dios había dicho yo quiero que mi tierra yo quiero que mi ciudad yo quiero que mi país cada 7 años se pare y solamente se dediquen a orar a cantar a adorarme a honrarme a servirme y que durante ese año no hagan nada más que honrarme y servirme a mí no queréis hacer caso fuera de mi tierra 70 años y esas profecías que habían quedado escritas por la pluma de Jeremías se las llevó allí estaban las escrituras en Babilonia y Daniel leía y decía algún día saldréis de aquí algún día saldréis de aquí él no iba a volver otra vez a Jerusalén pero Dios algún día va a restaurar y Dios algún día va a bendecirnos los cuantos dicen amén quiero leerles un versículo quiero leerles en Jeremías el capítulo 52 versículos del 28 al 30 dice este pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo en el año séptimo llevó a 3.023 hombres de Judá en el año 18 del mismo rey Nabucodonosor llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas en el año 23 hay como grupos ¿no? en el año 23 Nabucodonosor Nabucodonosor capitán de la guardia llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá todas las personas en total fueron ¿cuántas? 4.600 es decir 4.600 personas se lleva cautivas aparte los que había matado los que habían destruido en Jerusalén 4.600 personas se los lleva cautivos a Babilonia el salmo que se leyó esta tarde tiene que ver con los cautivos que fueron llevados a la fuerza a Babilonia ¿se acuerdan el salmo? ponmelo otra vez ese salmo 137 cuando llegan a Babilonia cansados heridos maltratados pero con algunos instrumentos musicales junto a los ríos de Babilonia ¿cuáles son los ríos de Babilonia? ¿por qué se llama Mesopotamia? porque están los dos ríos el Tigris y el Éufrates exactamente junto a esos ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion Sion es un una palabra que se utiliza muchas veces para referirse a Jerusalén aunque hay un monte a las afueras de Jerusalén que se llama el monte de Sion pero muchas veces en vez de decir Jerusalén se emplea la palabra Sion ¿vale? sobre los sauces esos árboles que están junto a las riberas de los ríos ¿sabéis cómo son verdad? en medio de ella colgamos nuestras arpas no tenían ganas de cantar se les fue el gozo se les fue la alegría los que nos habían llevado cautivos los caldeos los babilónicos nos pedían que cantásemos oye pues aprovechemos aunque estamos doloridos y sin fuerzas aunque estamos humillados aunque estamos cansados aunque estamos destruidos porque han quemado nuestra ciudad bueno si los inconversos nos piden que les cantemos aprovechemos la tesitura aprovechemos el momento para por lo menos hablar de nuestro Dios y cantarles algún salmo y dar testimonio dice los que nos habían desolado nos pedían alegría y decían cantadnos algunos de los cánticos de Sion y ellos decían ¿cómo cantaremos cántico al Señor en tierra de extraños? y ahí viene esa frase que la encuentras por todas partes y los colgantes y se me olvidare de ti Jerusalén pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar eso decía o dice el salmo ¿verdad? tremendo ¿no? esa tristeza ese dolor todo eso se podía haber evitado perfectamente pero no hicieron caso a las palabras de Dios tampoco hicieron caso los hombres la humanidad en los tiempos de Noé Noé les hablaba y les predicaba y les advertía que viene el diluvio que viene el diluvio prepárense que se creen que este arca que estoy construyendo es porque estoy aburrido y no tengo que hacer otra cosa en la vida nada no le hicieron caso solo 8 personas se salvaron de toda la humanidad fueron más obedientes los camellos los mulos las ovejas los animales fueron más obedientes y más sumisos al llamado de Noé que los seres humanos toda la raza humana apareció salvo los 8 que entraron ¿qué les parece? Dios siempre hablando Dios siempre advirtiendo Dios siempre diciendo arrepiéntanse buscad al Señor en tanto que hay tiempo vuelvan a Dios mira que las puertas están abiertas mira que nada ahora no son capaces ni de cantar ahora no son capaces ni de hacer absolutamente nada 4.600 personas llevadas cautivas yo les quisiera hacer una pregunta esta tarde a ustedes ¿alguien de los aquí presentes o alguien de los que nos ve sabe lo que le pasó y sabe los detalles de lo que le pasó a cada una de estas 4.600 personas? ¿verdad que no? ¿verdad que no? pero yo les recuerdo que dentro de esa gran masa de gente allí iba este del cual estamos hablando esta tarde Daniel al cual le cambiaron el nombre Babilonia le pusieron Belsasar ¿se acuerdan? ¿se acuerdan aquellos tres amigos? Azarías Ananías Misael que les cambiaron el nombre por Sadrath Mesad y Abednego divinidades babilónicas de cuatro de los 4.600 podría hablarles horas y días enteros de estos cuatro de los tres amigos de Daniel y de Daniel y de los demás no puedo decir absolutamente nada porque la historia cuenta que se asimilaron es decir se diluyeron en la sociedad babilónica en el estilo de vida de Babilonia tanto es así que cuando tú lees la Biblia antes del cautiverio los meses del año tienen unos nombres completamente diferentes a los meses del año cuando regresan del cautiverio tienen un mes que lo llaman el mes de Tamuz y Tamuz es un ídolo un muñeco de idolatría en Babilonia cuando volvieron de Babilonia ya se habían olvidado de hablar como decía el antiguo testamento judaico hebreo ya no eran capaces de leer ni de entender las escrituras neemías sobre todo esras tenían que hacer un esfuerzo tremendo por leer despacito por poner énfasis en cada una de las palabras y por poder hacerles que pudieran entender las escrituras porque ya se habían olvidado se habían asimilado se habían acostumbrado tanto a la cultura de Babilonia que hasta en los tiempos de Cristo solamente los religiosos sabían hablar hebreo la inmensa mayoría de la gente habían adoptado el arameo que era el idioma de los caldeos en Babilonia que les parece pero porque podemos hablar mucho de estos tres jóvenes incluido Daniel porque ellos desde el primer día que entraron en Babilonia hasta que murieron se propusieron firmemente en su corazón tomarse en serio su relación con Dios y por eso pasaron a la historia como hombres de Dios por eso fueron usados a la hora de interpretar sueños por eso fueron salvados de los leones del fuego de los enemigos ¿por qué? porque el que se toma en serio su relación con Dios Dios lo bendice y Dios está con él no importa si está en Babilonia en Japón en la China en Venezuela en España en Estados Unidos o en la Conchinchina da igual cuando una persona se toma en serio su relación con el Señor Dios pelea y apoya y defiende a ese hombre y no importa donde se encuentre si está casado soltero si tiene trabajo o no tiene trabajo si está en la cárcel o está en el ejército o está donde esté no importa cuando una persona como Daniel y como estos jóvenes se toma en serio su relación con el Señor aunque te cambien el nombre aunque te quieran meter a la fuerza la religión y la filosofía y la cultura de Babilonia no te van a cambiar te podrán cambiar por fuera pero por dentro al hombre de Dios no se le puede cambiar porque ha puesto su mirada y su confianza en el Señor ¿cuántos dicen amén? ¿por qué hoy en día es tan fácil cambiar a un cristiano? ¿por qué hay gente que viene a la iglesia y dentro de un año no los ven nunca más? y a esta gente los apaleaban los quemaban los crucificaban los echaban a los leones los echaban al fuego y no había forma de cambiarlos les mataban al padre les quemaban a los hijos les mataban a la mujer les violaban a las hijas delante los llevaban a tierra extraña les cambiaban el nombre les ponían nombres de demonios y no había forma de que claudicaran al contrario eran los que tenían que recurrir a ellos y pedir ayuda y tenía que decir como el Dios de Sabrat Mesad y Abednego y como el de Daniel no hay otro Dios ¿y por qué hoy en día es tan fácil cambiar la mentalidad de un cristiano? ¿por qué hoy en día es tan fácil manipular a muchos creyentes con falsas doctrinas? ¿por qué hoy en día es tan fácil que hay creyentes que se van de una iglesia y se van a otra en la que creen totalmente diferente y se comen todo y a todo dicen amén y todo lo aceptan ¿por qué? porque no hay compromiso y porque no hay una realidad un compromiso real con el Señor porque algunos viven de cultos porque algunos viven de internet pero no viven de una comunión directa y verdadera con el Señor y por eso son tan manipulables tan volubles y hoy están aquí y mañana están allá y ahora te adoran y mañana te apuñalan y ahora te apoyan y mañana te cuestionan ¿por qué? porque no hay fundamento porque no hay base pero en la vida de esta gente que no tenían pastor no tenían iglesia no tenían bilba no tenían internet no tenían internet no tenían whatsapp no tenían messenger no tenían facebook no tenían nada pero lo tenían todo porque el que tiene a Dios lo tiene todo ¿cuántos dicen amén? eso es lo que nos hace falta eso es lo que nos hace falta claro cuando ustedes hagan la tarea que yo les voy a pedir ¿cuántos volvieron del cautiverio? ¿podemos saber cuántos volvieron? sí, claro léete Esdras por ejemplo y te van a dar los nombres de todos los hombres y personas que volvieron suma a ver cuántos volvieron ¿cuánto le costó a Esdras a Nehemias y a Zorobabel? ¿cuánto le costó animar a la gente que volvió para que arrancaran de cero y se pusieran manos a la obra y comenzaran a construir el templo? mira esta historia de antes durante y después de la destrucción del templo es enorme hay centenares de capítulos y de información pero cuando vuelven del cautiverio cargada a las alforjas porque resulta que hay un rey llamado Ciro esto es una historia buenísima porque este rey Ciro antes de que naciera 150 años de que naciera este rey persa este iraní a través de los labios y del ministerio el profeta Isaías escribe un texto en el que dice que un día van a ser un niño al cual sus padres le van a poner por nombre Ciro que será el ungido del Señor y será el que le permita a Judá y a Benjamín volver a Jerusalén a restaurarla que te parece cuando volvieron volvieron cargados de oro de plata de bronce de todo tipo de materiales para la reconstrucción del templo porque el Señor le había dicho al rey Ciro tú me tienes que levantar casa en Jerusalén tú personalmente a través de esta gente cuando ellos vuelven a Jerusalén comienzan a poner manos a la obra pero el templo se detiene y por ahí llega un día un tal Ajeo ¿conocen Ajeo? ¿de qué lo conocen? de la Biblia bueno llega Ajeo y les dice oye ¿por qué el templo está abandonado? es como un edificio que se empezó a construir y se dejó a medias como cuando vino la crisis ¿se acuerdan? ¿cuántas obras? ¿cuántas construcciones? ¿cuántos complejos hoteleros? quedaron sin puertas sin ventanas la gente se metía arrancaba lo que habían metido ¿por qué? porque no se podía terminar la construcción así estaba el templo abandonado lleno de chacales de animales y Ajeo decía ¿pero qué ha pasado? ustedes ya hace 16 años que volvieron del cautiverio si no les apoyan todo tienen su apoyo tienen su dinero tienen su respaldo tienen todo ¿por qué el templo lo empezaron a construir y no lo han terminado? lo han dejado a medias ¿saben lo que decían? porque aún no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios ¿será posible? pero ¿cómo que no ha llegado el tiempo? pero es que no hemos estado 70 años en el cautiverio privado de nuestra libertad donde hemos sido esclavos donde no hemos tenido vacaciones donde hemos trabajado como negros y ahora por fin somos libres el rey más poderoso de la tierra nos respalda nos da dinero nos manda ayuda y resulta que hemos empezado la obra y la hemos dejado a media y Ajeo decía ¿y dónde está el dinero? ¿dónde está todo el oro y las piedras preciosas? ¿dónde está todo el recurso material que habían traído? ¿dónde rayos lo han metido? y le dicen es que nosotros nos hemos construido nuestras casas con todo eso ¿cómo? y Ajeo y Ajeo dice ¿pero cómo es posible que ustedes digan que no es tiempo para trabajar para Dios? ¿y os habéis construido unas mansiones alucinantes con el dinero que era para Dios? ¿pero qué estáis haciendo? cuando de esto se enteran Esdras cuando esto lo oyen Emías se arrancan los pelos de la cabeza se lanzan contra la gente y dicen pero es que no aprendéis de la historia vuelven otra vez a casarse con quien no tienen que casarse vuelven otra vez a hacer negocios con los inconversos vuelven otra vez a profanar el Shabbat vuelven otra vez a lo mismo o peor y entonces esta gente se desesperaba y decía pero otra vez vais a caer en la misma piedra otra vez en los mismos pecados no os dais cuenta que nuestros antepasados fueron deportados a Babilonia por 70 años por lo que estáis haciendo ahora vosotros es que no terminamos de aprender es una tragedia que algunos cristianos tengan que enfermarse o ver a un hijo enfermo o en la droga para decir voy a comenzar a ir a la iglesia a orar un poquito más y a leer la Biblia pues existe gente así aunque parezca mentira nos tienen que venir desgracias para que busquemos a Dios pues bienvenidas sean las desgracias si a través de ellas aprendemos y buscamos a Dios que empiecen a caernos todas encima pero esa no es la forma ese no es el método que Dios quiere para nosotros que somos sus hijos y su pueblo y su amada iglesia él nos habla y nos instruye a través de su palabra pero cuántas veces nos tiene que hablar Dios cuántos sermones más nos faltan por oír para darnos cuenta de que él no pasa nada es mentira si pasa aunque por un tiempo parece que escapo bueno pues queridos hermanos en este ambiente se crió Daniel hasta el día de su muerte él nunca más volvió a Jerusalén él no vio el templo reconstruido pero él fue fiel a Dios hasta el día de su muerte porque él sabía que ese era el lugar y el tiempo en el cual tenía que servir a Dios cuánto dicen amén y nosotros cuánto más les tengo que predicar ya a ustedes ¿saben cuántos años llevo subido a este púlpito? ¿saben cuántos sermones hay almacenados en internet? ¿saben cuántas horas de estudio bíblico y de predicaciones y de consejos y de oraciones hemos tenido en estos últimos 17 años? si echáramos suma y comenzáramos a sumar todos los sermones los estudios bíblicos las oraciones los consejos las palabras no sé qué no sé cuánto no es por oír más no es por oír y no es porque lo diga fulano o lo diga mengano sino es porque en el fondo de nuestro corazón yo creo que es tiempo de que comencemos vamos a tomarnos más en serio nuestra relación con Dios hay alguien aquí que se va a tomar en serio su relación con Dios luego a partir de mañana tu vida será completamente diferente porque si a partir de mañana o de hoy mismo te vas a tomar más en serio tu relación con Dios algo diferente tendremos que hacer porque si seguimos haciendo lo mismo no veremos cambios diferentes para ver cosas diferentes habrá que hacer cosas diferentes no siempre las mismas para obtener los mismos resultados ¿no les parece? Daniel dice que oraba tres veces al día mañana tarde y noche como solía hacerlo con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén y dando gracias yo les dije el jueves ¿por qué no lo hacemos nosotros? durante 30 días porque así fue el edicto que se firmó durante 30 días que nadie en nuestro imperio eleve oración a hombre o a Dios alguno bajo pena de muerte y Daniel entró por aquí y le salió por allí y dijo a mí eso no me afecta a mí nadie me va a cortar mi comunión con el Señor me da igual lo que me hagan me da igual lo que me digan aquí estoy y para no esconderme abro las ventanas de mi casa no me voy a la habitación digo no digas nada que no se entere nadie al fin y al cabo con las ventanas cerradas abiertas Dios me va a escuchar igual al fin y al cabo bajito en alta voz Dios me va a escuchar igual no yo no me tengo que esconder de nadie porque yo no estoy cometiendo ningún crimen ni ningún delito yo estoy hablando con Dios el Dios vivo el Dios verdadero el Dios poderoso y a mí nadie me va a tapar la boca hombre algunos cristianos si hay un edicto de no orar en 30 días le vendría de perla ¿no? así te evitas el tener que orar pero a Daniel lo mataba si le impedías tener comunión con Dios esa era la forma de matar a Daniel cortándole su cordón umbilical con Dios su relación y a Daniel casi le cuesta la vida Dios lo protegió de la boca de los leones pero yo quiero proponerles que a partir de hoy hoy es día 19 de septiembre ¿no? domingo ¿eh? 16 vale 16 les propongo que durante un mes hasta el 16 de octubre mañana tarde y noche establecer un horario va a ser un poco complicado pero por ejemplo cuando digo mañana me refiero lo primero que hace nada más levantarte antes de lavarte la cara los dientes antes de ir al baño una vez que pongas ya el pie fuera de la cama de rodillas y haces una oración aviva tu obra aviva mi vida y que yo sea una persona como tú quieres que yo sea al mediodía antes de comer después de comer como prefieras otra vez de rodillas señor aquí me tienes cambia mi vida aviva mi casa aviva mi vida mi ministerio avívame cuídame protégeme ayúdame guárdame bendice tu obra por la noche pongamos antes de dormir porque ya dormido va a ser complicado nos ponemos otra vez de rodillas les propongo desde hoy 16 de septiembre de 2018 hasta el próximo 16 de octubre de este mismo año tres veces al día mañana tarde y noche mañana tarde y noche mañana tarde y noche 30 días seguidos orando algo tiene que cambiar algo tiene que ocurrir hermanos nuestros tal vez no van a ser operados porque Dios hará un milagro hermanos nuestros que necesitan un milagro pero de verdad si no se nos van tal vez Dios lo puede sanar en estos 30 días hijos tuyos hijos que se te fueron y no saben ni donde andan metidos que no quieren saber nada de Dios ni de la Biblia ni de iglesia ni de nada quien sabe si estando ahí sentada un día te entra y caes de rodillas y acepta al Señor porque no ese marido que se fue o esa mujer que se fue o esa enfermedad que tienes o esa depresión oye yo no sé pero en estos 30 días yo tengo la confianza de que algo puede cambiar pero hay que ser serio mañana tarde y noche mañana tarde y noche y si no pasa nada y si todo sigue igual que no lo creo después de 30 días por lo menos oré mañana tarde y noche durante 30 días a mi Señor así que queridos hermanos queridos hermanos no busco gente que para quedar bien digan si yo lo voy a hacer porque lo haga usted o no a mi me da igual me afectaría en el sentido que me daría pena por ti pero yo lo voy a hacer lo hagas tú o no me da exactamente igual pero solamente le voy a pedir en esta noche y por favor mire piénselo bien porque usted no se está poniendo de pie a lo que yo voy a decir ahora no lo hagas por emoción no lo hagas para que no te diga nada la mujer que está al lado no lo hagas por eso no lo hagas por eso me da igual si se levantan todos se levanta uno me da igual exactamente igual solamente voy a pedir que los que a partir de hoy bueno ya de mañana porque si es mañana tarde y noche arrancamos a partir de mañana se comprometan delante de Dios yo no tengo ningún compromiso contigo ni tú conmigo yo no pacto con hombres ni usted tiene que pactar conmigo esos son un rollo raro que enseñan por ahí aquí no hacemos pacto con hombres aquí hacemos pacto con Dios vale si ha hecho pacto con hombres ya lo puede estar rompiendo usted haga pacto con el Señor usted quiere ir en serio con el Señor y usted a partir de mañana cuando se levanta por la mañana me pongo de rodilla y voy a orar a Dios y no es que voy en el coche y Señor no, 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 no lo primero eso a mediodía y a la noche 30 días seguidos solamente a eso les voy a pedir que se pongan de pie a los demás que se queden sentados no pasa nada no va a pasar nada si usted no se pone de pie solamente los que lo vayan a hacer y los que lo vayan a hacer vamos a orar en este momento para que el Señor nos ayude a todos a cumplir con este compromiso que hacemos delante de Él y que Dios nos ayude el día 16 de octubre aquí decir Señor con tu ayuda logré orar tres veces cada día por la mañana por la tarde y por la noche para que tú avives tu obra y cambies mi vida ¿cuántos lo creen? cierra tus ojos ahí donde estás por favor ahí donde tú estás Dios te está viendo Dios te está escuchando te conoce perfectamente dile con tus propias palabras al Señor ahora mismo Señor yo quiero tal vez por primera vez en mi vida comprometerme a hacer algo así por la mañana nada más levantarme al mediodía y antes de dormir ponerme de rodillas solo o acompañado me da igual pero delante de Dios a orar por mi vida y por tu obra Señor y Dios puede hacer cosas impresionantes en este mes hermanos créanme estamos a punto probablemente de ver cosas que nunca en nuestra vida se nos habían ni siquiera pasado por la mente que veríamos pero Dios nos puede dar grandes sorpresas nuestra hermana Rosy necesita un milagro nuestro hermano Armando necesita un milagro Yolanda necesita un milagro muchos de los que estamos aquí necesitamos un milagro un cambio una renovación espiritual una transformación interior no me digan ustedes que hemos llegado a un punto en nuestra vida en el que ya estamos totalmente satisfechos y a nosotros no nos hace falta de nada no queridos vamos a tomarnos en serio este mes y vamos a ir a por todas con la ayuda del Señor Padre en el nombre soberano magnífico y poderoso de Jesús tu hijo amado oramos Señor delante de tu altar y queremos pedirte que nos ayudes para que durante este mes podamos cumplir con con este voto Señor con esta promesa de orar tres veces por día de rodillas delante de ti Señor yo te ruego Señor que notemos todos en nuestra vida y en la iglesia cambios poderosos a raíz de esto que vamos a hacer Señor porque yo sé que tú eres galardonador de los que te buscan y yo sé Señor Jesús que si lo hacemos de corazón sinceramente tú vas a bendecir a tu pueblo de alguna manera Señor 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 gracias de antemano te damos porque sabemos que va a ser algo que va a traer bendición a la iglesia a las familias a los jóvenes a los niños a las maestras de escuela dominical a cada uno de nosotros va a traer renuevo y también oramos porque sé que hay muchos hermanos porque así nos lo han hecho saber que lo van a hacer en Israel que lo van a hacer en la península que lo van a hacer en muchas naciones del mundo y te pido Señor que juntos unánimes oremos para que haya un despertar espiritual en la iglesia del Señor que haya un apego a las sagradas escrituras Señor que haya un amor por ti por tu obra como jamás en la vida habíamos pensado tenerlo y que veamos auténticos milagros vidas transformadas gente sanada situaciones transformadas por el poder de Dios Señor abre abre Dios mío las compuertas de los cielos y derrama de tu bendición sobre tu amada iglesia aleluya y te damos gracias porque sabemos que con tu ayuda lo conseguiremos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén fuerte ese aplauso al Señor en esta noche aleluya amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!